Oigan, ¿y cómo le hacen ustedes así para conquistar a las niñas? Para ser respetuosos con las niñas ¿Qué le dices tú a las niñas para conquistarlas? Mamacita ¿Cuál es tu gusto más extraño? Las patas Que allá en México las venden con limoncito y chile piquito ¿Cuál es tu gusto más raro, campeón? Que me gustan las patas Las patas Ajá, de mi tía ¿Y yo soy el enfermo? ¿Tú qué prefieres? ¿Tener una novia muy fea pero millonaria? ¿O tener una novia muy guapa Pero que no tenga nada de dinero? En la que tenga dinero ¿Qué prefieren? ¿Tener una novia fea pero muy rica? ¿O una novia guapa pero muy pobre? De la pobre ¿A qué te dedicas? Comerciante Ahí en las gorditas Le ayudo a mis papás ¿Puedes decir tú a qué te dedicas, campeón? A nada realmente Ayer no hago nada y en las tres descanso ¿Cuál consideran que es su mayor atractivo o su mejor arma? Mis ojos ¿Cuál creen que es su mayor atractivo o su mejor arma? Las pompis Oye Nicolás ¿Tienes novia? No ¿Y si te gustaría tener novia? Sí ¿Tienes novia? No ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Para qué quiero una? ¿Para qué vea? Para complicarte la vida Me gusta la vida loca ¿Tú qué prefieres? ¿Un novio gordito o flaquito? Flaquito ¿Por qué flaquito? Porque lo amo ¿Tú qué prefieres? ¿Una novia gordita o una novia bien flaquita? La verdad no prefiero ninguna de las dos ¿Por qué? No me gusta el amor No ¿Por qué? Me da asco ¿Te da asco? Ajala ¿Y por qué te da asco? Es asqueroso Porque así Así son las cosas La entrega de sus 50 pesos Estuvieron cerca ¿Qué van a hacer con sus 50 pesos? Unas papitas con salsa ¿Qué vas a hacer con tu premio? Voy a comprarme un tostón de moto Lo único que tienes que hacer es contar un chiste, va Échale, arráncate ¿Cómo se queda un mago después de comer? ¿Cómo? Mago gordito Había una ballena ¿Está llena o está vacía? Está vacía Sí, está vacía ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Televisa presenta Machimiliano de Jesús Camarena Castro ¿Qué prefieres? ¿Ser amigo de Cuno o no tener amigos? Ser amigo de Cuno Ah, chinga Órale, ¿por qué? Porque es mi cantante favorito ¿Tú qué prefieres? ¿No tener amigos? Así, ningún amigo ¿O ser amigo de Cuno? Eh, no tener amigos Oigan, ¿qué prefieren? ¿Tapar el baño de su escuela O el de la casa de su amigo? Casa de la escuela El de mi compa Los amigos son amigos Para siempre y por siempre ¿Qué prefieren? ¿Conocer al bicho Cristiano Ronaldo O conocer a Lionel Messi? Lionel Messi Tiene siete balones de oro ¿Y tú? Ah, Cristiano Ronaldo ¿Qué prefieres? ¿Ser muy alto pero feo? ¿O muy chaparrito pero guapo? Muy chaparrito y feo ¿Qué prefieres Martín? ¿Una novia bien guapa pero pobre? ¿O una bien fea pero millonaria? Una bien guapa pero fea ¿Qué le dices a las niñas para conquistarlas? Me gusta que sí quería ser mi novia Hay veces que le mando mensaje Y no me contestan Te dejan en visto Y nosotros hasta acá llegamos No es el final de cualquier tema ¿Cómo le haces tú para conquistarlas? No, pues Con palabras bonitas ¿Qué les dices acá? No, pues que Sí, cuando salimos y todo Y allá Sí, quieren salir Y si no, pues ya ni modo Pero no te aguitas si te dicen que no Hay un chingo de morrita Es de ley Reinando como rey Tragando como rey ¡Ey! Está disponible Mala En todas las plataformas digitales Vayan a escuchar ese rolón Pero fuiste mala, mala, mala Conmigo